Lo lleva al corte, lo lleva al corte, 190 al corte Mamma mia, el alfa lo que tira Es que se presta este coche, es que se presta tío Saca lo peor que es mi LM3 Jaja, esta aquí ya, esta aquí ya Momento saltito Pues tras el éxito que tuvo el vídeo de Gran Turismo 4 Rescalada a 4K, me apetece repetir la misma gesta Con otro juego que para mi estuvo a su altura Que es Enthusia Así que ahora estáis viendo el juego en una resolución interna De x8 aumentada, 8 veces en el emulador De Playstation 2 en el PCSX2 Lo bueno que tiene este juego es que pide menos requisitos Que Gran Turismo 4 para ser emulado Así que se puede emular con mucha más definición Pero, seguimos teniendo la limitación De que la resolución interna de este juego Es bastante menor que la de Gran Turismo 4 En la versión NTSC, que era 1080 Por tanto, estará más o menos parecido En definición, aunque esta sea internamente mucho mayor Bueno, pues como este vídeo trata sobre un poco De alardear a nivel gráfico de Enthusia Ver lo mejor que se puede llegar a ver Enthusia Aun si no es un mapa que me parezca De los más bonitos del juego Y para mi ese sin duda es Burger Sludge Que está aquí Que combina un paso en montaña Un pueblo en medio de un valle Y un paso de una zona de autopista Me gusta mucho Ya lo sacamos en alguna que puede ganar Así que muchos puede que lo conozcáis Dos vueltas algo rápido Y ahora viene la parte más para mí interesante de este vídeo De hecho, puede que le de un vídeo aparte Porque aquí serán a los que verla de Someramente verla de refilón Que es mostraros los coches de este juego Tengo que haceros un vídeo recorriendo el menú de coches de Enthusia Porque hay crema Y esto no es que la primera pantalla Que son los más potentes del mapa Pero bueno, en estos vídeos me pega Uff, madre mía En este vídeo la verdad es que me pega ir de menos a más Vamos a irnos por ejemplo aquí al número 150 o 170 por ejemplo Y tenemos aquí ya Pues mira, un Toyota 2000 GT por ejemplo Oh, un Alfa Giulia Spring GTA Uff, este coche me gusta demasiado Creo que... Mapa bonito, coche bonito, está claro Pues vamos a empezar con un Alfa Romeo Si no se rompe antes Bueno pues, una vez aquí en el circuito de Burguet Sur Vamos a ver la parrilla Que tenemos preparada Para correr contra nuestro Alfa Oh, que guapo Mira, un Mazda Cosmos Por un DB5 Vantage Un Aston Martin Un BMW 2002 Turbo Van fuerte, van fuerte Un Mitsubishi Galan GTO Y un Ferrari 240 ZG Vale, salimos últimos Eso no lo quita nadie Me gusta como suena Alfa, por cierto Parece que se queja, que gruñe Salimos Voy a intentar quitarme de medio Que sea rápido al Mazda Cosmo Que es bastante más lento que mi coche Pero ojo al Aston Martin Como ha salido, eh En Enthusia es fundamental Cenar siempre en recta Es bastante más simulación De lo que puede parecer De hecho fíjate como se va de culo Madre mía, como patina Como desliza el Alfa Ahí El Aston Martin es muy grande Para una carretera tan estrecha parece Y el Mazda ha recuperado, eh Vale, vale Deja ya de bailar con el coche Pilla el interior Eso es Vale, vale Voy con Mando Lo cual para Enthusia No es demasiada buena idea Porque Me he acostumbrado de De Gran Turismo Que son una conducción más relajada Más Más accesible con Mando En cambio Enthusia con Mando Se puede Pero hay que tener muchísimo, muchísimo tacto Es un juego que te recompensa Mucho más ir con volante Es más simulador en ese aspecto Cuidado que estoy aquí Plantándole cara al 2002 Turbo Ah, no, se ha muerto Se ha muerto Bueno, se ha muerto no Que me he cagado Que digo, no me lo quiero llevar puesto Por cierto, y donar la bandera negra Porque va a estar ahí siempre Constantemente y más con Mando Estamos ya Llegando a la parte alta del Valle Cuidado ahí que no Madre mía No agarra nada el Alfa, eh No agarra nada Esta zona es rápida ya Llegamos a la zona más rápida de la pista El tramo de autopista Que comenté antes Muy terquita Que el coche se relaja un poco Un poco de short shift Vale, a ver en recta Que puede hacer este Contra el BMW Contra el Mitsubishi O contra el 240 Que se ha alejado bastante, eh Lo lleva al corte Lo lleva al corte 190 al corte Mamma mía Alfa lo que tira Frena, frena, frena Madre mía A ver, como lo haré aquí Como acabará esto Vale Uy Coño, que elegante Que sutil, ¿no? Ha estado bien Ha estado bonito, tío Me coloco en tercer puesto Zona complicada Zona de curvas De horquilla Revirada Voy a llevarlo en marchas Bajas Aunque se duerme un poco Prefiero ir sobre seguro Adelantamos al Galan Parece No me quiere cerrar el paso La IA respeta en este juego Ya sabéis Recordadlo En este juego La IA Parece que Es consciente de que estás en pista también tú Y te quiere respetar Pero tampoco fuerces Ya sabemos Tampoco es cuestión de reventarlos Me coloco segundo Muy bien, muy bien Y parece que más o menos He cogido el tranquillo Al Alfa Al Julia Este coche me encanta Es una debilidad que tengo Si ya los Alfa Me Me flipan Creo que Que esa debilidad se debe Entre otros Al Al Alfa Julia Spin GTA Luego el otro por supuesto Como el 8C Que me encanta El Spider Pero este en concreto Desde GT Legends Me vuelve un poquito loco Tenemos delante al Datsun Al 240 No es un Fair Lady Pero no es un Datsun Sigue siendo Sigue siendo Nissan No es un momento Para adelantar todavía Aquí la parte del pueblo Por favor No bailes Un cambio rosante Que mal ha sentado Suspensión muy blanda La del Julia Por fuera Por fuera Que bonito Oh si señor Ahora no la caes Con un trozo estúpido Ni con Una salida de pista Voy en cuarta Va el coche un poco dormido Pero voy sobre seguro Sabéis que con mando Es lo que hay Si no Haber pillado volante O haber estudiado Un poquito de drift aquí O a poquitas vueltas Power Slime Más bien sería Parece que Parece que Mira Mi coche Desde luego pesa menos que el Z Y aquí se nota Va con bastante más alegría Se mueve con más Con más garbo Con más gracia No te mueras Tercera Vale Llegamos al pueblo Ha sido una experiencia Intensa eh Mira que el coche es lento Pero Uf madre mía El paseito en las curvas Vamos a buscar algo Un poquito más rápido Pero dócil Bueno Pues la siguiente carrera Tengo más que pensada Va a ser en Sukuba Siempre que entro en Entusia Me pega un poquito de Sukuba Que es un circuito que se presta A hacer un pelín de drift Cuando haya margen de confianza Y en esta ocasión Vamos a ver que tiene BMW En su selección de coches A ver que por aquí En Entusia Ja El McLaren se considera BMW El motor es BMW Desde luego Pasa como con Igual que en Gran Turismo 4 Por ejemplo El M1 Procar Guau que guapo Pero este coche requiere volante Con mando me mato mucho Este está fuera De mi alcance ahora mismo Con mando El M3 GTR Ya mucho más típico Más famoso El M330 Al cual le dediqué Una sesión de fotos Hace poquito En este juego Para Twitter Muchos lo recordaréis Z4 Y por último Ah el 2002 Turbo Con el que hemos Contra el que hemos competido Antes Vale pues Llamadme Mainstream Llamadme que es muy típico Pero Tengo que decir en mi defensa Que Entusia Tiene al M330 Antes de que se pusiera de moda Meterlo en todos los juegos Y por supuesto Negro con su línea roja Por supuesto Bueno pues Para esta carrera No os voy a enseñar Por adelantado la parrilla Como hago siempre Dado que la he preparado yo Está personalizada por mi Así que quiero Que os pille de sorpresa Comenzad Bueno mirad Que guapo está el bajo Del circuito de Sukuba La canción de Sukuba De Entusia Y mirad lo que tenemos delante Un Celica GT4 Un Ava 131 Un Ava 156 Y liderando la carrera Tenemos Un R5 Turbo 2 Y un Lancia Delta Casi nada para el body Vamos a empezar con calma Sin liarla demasiado Mola demasiado Hacer parrillas custom En Entusia Tener esa opción Elegir tú los rivales Uno por uno Mola mucho Mucho Siempre echando en falta Esa característica En un Gran Turismo Pero Se puede hacer con código GameShark Y demás en el modador Pero Lo que mola es tenerlo Nativo de serie En la consola Venga con calma Con tranquilidad El M3 se porta de maravilla Es una madre Así que puedo ir con confianza Pero son dos vueltas Es un visto no visto Hay que ir rápido Ah me encanta Me he quitado de medio Al Alfa Que es el único coche Que chirreo un poco En esta parrilla Que son todos coches de rally Ahí está Mira el R5 como ataca Celica Ah perdón 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 Bueno bueno Todo se arregla con un drift Con un drift Se arregla todo muy rápido Y muy bien Perdón otra vez Yo quédate de en medio ya No es que el Alfa Corre más que yo El Alfa corre más que yo Definitivo Estamos ahí a la par No pero corre más que yo Estoy dentro de la curva yo Me tenéis que respetar Dejadme espacio vital No he tocado al Al R5 Mucho por no tocar Le he ido un poco Hacia Hacia el interior Hacia el césped Quiero limpieza Quiero limpieza Quiero orden y limpieza Por aquí Mira mira hostia 3 wide Ah el interior es mío Vale 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 Y Ahí he atajado un poco Más de la cuenta Se arregla con un drift Todo se arregla con un drift Igual que antes Vale yo ahora en serio Vamos a A por el Celica A por el Delta Que están picados entre sí Momentos SEGA Rally Giro escandinavo Es que se presta este coche Es que se presta tío Saca lo peor que en mi LM3 tío Que guapo El Celica está atacando Contundentemente al Delta Y yo también voy a atacarles a los dos Yo por igual Con imparcialidad Me podré quitar al Celica en esta curva Va a ser difícil Pero no imposible Quizá por fuera Entro lento Salgo rápido Quizá Lacito Puede ser No que va Que va El Celica me planta El Celica me planta Una sola curva Para terminar A ver que soy capaz de hacer Me voy a quedar al rebufo Por si acaso Uff lo veo dudar Lo veo dudar Lo veo dudar Lo veo dudar a los dos Se pelea entre ellos Se pelea entre ellos Me he ido largo aquí Agárralo Al corte Al corte Hasta que parta Quien sabe Si hubiese metido cuarto Hubiese ganado la carrera Uff Que justo ha estado Pero que guapa Como mola Venga va De locura Ya estoy con el calentón Delantero de carrera Me voy a ir al circuito Más rápido que haya Que es este de aquí Quitando el oval El Red City Si si del tirón Voy a ponerme tres vueltas Se van a pasar rápido Con lo que tengo pensado elegirme Es un coche que he visto Al empezar el vídeo Que lo quería pillar En algún momento Y creo que el momento ha llegado Ponemos los filtros libres Y aparecerá el primero Aquí está Creo que vamos a rematar Este vídeo por todo lo alto Sin volante Con mando A ver que sale de aquí Vámonos Vámonos Creo que con la siguiente parrilla Entusia me está diciendo Abiertamente Que me quiere dar Con todo lo gordo Mirad Tenemos Para empezar Un JGTC Un Nismo GTR Un Nissan Nismo Que le deseamos Lo mejor de las suertes Le va a hacer falta Pero luego seguimos Con un Audi R8 Un Toyota GT1 Un McLaren F1 GTR Y liderando Un R390 GT1 Tenemos GT1 Y tenemos LMP1 Contra un Grupo C Bueno y un JGTC Que está ahí Para decorar el pobre Porque no se había Que meter en Tusi En este caso Bueno Vamos allá A ver como suena el Rotary Ah pero no suena mal Mejor que en Gran Turismo Esto es un suicidio Vámonos Joder como ha agarrado esto No ha patinado nada Y sin ayudas Va fuerte Va fuerte el Mazda Y de aquí Voy a tomarlo con calma Demasiada calma creo No no en serio Con mando se porta Se porta Me lo esperaba mucho peor Que va que va Se presta Se presta Se presta Está por la labor Quiere cooperar Maravilloso Ya tenemos Veo pelea entre el McLaren Y el Toyota Me he quedado atrás No quiero problemas Cuido aquí con no rachear Ahí está Me flipa que el EASP Le da mucha inmersivión A la carrera Aquí puedo atajar Como quiero Arcarlos un poquito Ahí está Y me quedo detrás Del McLaren Me he dejado hueco Me he dejado hueco Y respeto En cambio el Toyota Y me he saco ahí Y yo Relajaros un poquito Son tres vueltas Si o si Esta zona hay que ir con calma Vale estoy jugando Ya el tacto al coche Y creo que al siguiente Puedo apretarlo Un poquito más al Al 787B Al Rotary Vámonos Se está alejando también El Nissan Hay que tener cuidado con él Va liderando la carrera Y se está alejando De los demás Aquí con un poquito Más de fe que antes Oh Hostia Dios relájate un poco Vale vale Esta Quiere jugar duro Pues jugamos duro El coche se presta El coche está cooperando De maravilla el Mazda Me flipa Ah Ahí le toca un poquito Ha sido refilón No ha sido grave No ha sido grave Estamos vivos Estamos vivos Estamos vivos Vale vamos a por el McLaren Ah que bonito tío McLaren contra Mazda Ojalá fuese en la vida real así Y aquí Y aquí y aquí y aquí Me ha dejado hueco Me ha dejado hueco Que no se cuela el Toyota Que no se cuela el Toyota Esta vez Ahí está Y tenemos a tiro Ya el Nissan No es el momento Para adelantar ahora mismo Mantengo la calma Vueltas bajas Que el coche Agarre Uff Le falta un poco más de aero Aquí al coche Cuesta meterle las curvas Cuesta Es un coche de velocidad No para circuitos muy revirados No no pero Se porta de genial Con mando Va esto Va crema Venga aquí esta curva Saco como ellos Ay Den todo lo que puede Den todo lo que puede No ha ido mal Y está ahí ya Está ahí ya Por él Por él Por él Está ahí ya Ay un poquito largo aquí Oh que fino Ahí no ha ido tan fino ya ¿No ves? Ja ja Está aquí ya Está aquí ya Momento saltito Por dentro No patines No patines Ahí el cambio Salta ha sentado muy mal El coche me ha patinado Venga Con calma Con calma Eso es Que guapa tío Vaya experiencia Llevar el Mazda Lo pensaba Pensaba que iba a ser Un asesino Pero que va Hasta el Mazda Se maneja mejor Que el Julia Ja 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 Aquí con calma Y aquí a saco A ver cuánto lo pongo Antes de llegar a la meta Dos veinte Treinta Quinta Cuarenta Dos cincuenta y siete Ja ja Como tiene que ir esto En el circuito mal Pues tíos Entusia 4K Espectacular De ver Los modelados De los coches Son geniales Se ve el juego A nivel de iluminación Muy bonito Muy agradable Y salen Tantos coches raros Que como os he dicho Antes del vídeo Merecen un vídeo aparte Que probablemente Conociéndome Haré Pero también os tengo que confesar Una cosa Creo que he disfrutado más La jugabilidad de entusia Más que los gráficos No porque se vea mal Ni mucho menos Pero por ejemplo En Gran Turismo 4 Disfruté mucho más El despliegue gráfico Del juego Pero aquí He estado tan metido En las carreras Que han pasado Un segundo plano Sinceramente Es que La forma de conducir Cada coche Las físicas Del peso De la inercia La IA Las pelas que han salido Es que es un juego Que lo disfrutas igual En una tele de tubo O en la Play 2 O en un emulador Con 4K En serio Brutal Como envejecido de entusia Nada más tíos Me despido ya Dejadme un like bien fuerte Para que siga subiendo Vídeos de este estilo También sugeridme Algún que otro juego Que sea interesante Rescalar gordo En 4K Y nos vemos en el siguiente vídeo O en el siguiente directo En Twitch Un saludo Un saludo